¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Chari, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a tu canal, al canal de todos ustedes. Les he preparado algo nuevo en mi canal, cómo vestirse para ir a una comunión, pues es el evento al que yo ahora voy a asistir, así que pues estoy así toda arregladita. Si eres nuevo en mi canal, a que te suscribas, a que le des like si te gusta, que compartas el video con alguien que tú creas que le vaya a ayudar para irse a un evento de comunión, porque te soy sincera, yo también estaba como que estresada pensando que ponerme tal vez sí, tal vez no, esto o lo otro. Pero yo les quiero compartir cómo yo me fui vestida a este evento. De pronto una de ustedes les puede ayudar, como a mí en este caso. Los amo mucho. Los maquillajes, ya saben, yo no soy experta en maquillaje, tengo que aclararlo, pero les quiero compartir mi opinión de cómo yo voy a ir vestida a una comunión. Así, de pronto a algunos de ustedes les puede gustar y pueden también optar por el mismo outfit cuando ustedes lo deseen. En este caso, yo, bueno, voy a aplicarme una base de Maybelline, así que voy a empezar con la base de Maybelline. Tengo que decirles que antes de empezar a ponerse el maquillaje, yo ya me hice mi limpieza facial en la carita y también me hidraté mi cara. Lo hice con este de aquí y también me hidraté la cara con la crema de Pops, pero siempre si yo me te a la crema de Pops, pero ahora hice también con una de Pops. ¡Ve que está ahí blanchito, me voy a aplicar todo esto que es aquí! ¡Ve que está ahí! Como ve que mi maquillaje es muy sencillo, voy a utilizar este que está aquí, este tono de aquí, y lo voy a poner aquí y luego lo difuminé. Le voy a pasar ahora este rosadito que está aquí, este tono de rosadito que está aquí, voy a poner un poquito de rosado en la parte de aquí. Ya que me ha quitado mi sombra, No me ha quitado mi sombra, No me ha quitado mi sombra. Hostia no me ha quitado mi sombra. No me ha quitado mi sombra y no me ha quitado un tamaño. Bye tú. Hey, pavis ir��. zurück Ya She y 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 así es como me quedó el maquillaje yo me voy a hacer el cabello ahorita, espero que les guste, que lo disfruten y que lo pueden hacer esto es muy fácil chicas una vez que tengan ya los rulitos o las ondas hechas en su cabello me voy a poner mi vestido para luego darle el toque final al peinado me voy a poner mi vestido para luego darle el toque final al peinado Música Música ¡Suscríbete! 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 Quiero el pelo que se quede todo para acá. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a cerrar, a ponerme mucho gel, mucho fijador. Y esto lo voy a levantar un poco. ¡Suscríbete! Chicas, y como vamos a estar en la iglesia, pues tenemos que ir un poquito más recataditas, ¿no? Entonces, yo opté por este chal de aquí. Lo puedo llevar también así después de la iglesia. O en la iglesia adentro, pues te lo acomodas y te lo pones así, muy bonito, ¿no? Como es un día verandero, de sol. Pero si hace un poquito de frío, pues te puedes poner una chaquetita encima y también llevas tu chalcito. Y los zapatitos, pues, azulitos. Yo los llevo azulitos y la carreterita. Mis amores, espero que les haya gustado mucho mi look de primera comunión. Como invitarme a pintar las uñas de este color. Y si te gustó el video, dale like, comparte, coméntame si te gustó mi look. Como quedéis, si quieres ver mis fotitos, sígueme en Instagram, en Facebook. Ahí les dejo yo mis redes sociales y todo. Les mando muchos besos, muchos abrazos. Les quiero muchísimo. Dios me los bendiga. Ayer me dieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle.